Siendo las 9 de 21 de este día miércoles 26 de febrero, declaramos la apertura de esta decisión de la Asociación Civil Grupo Chilpo. Yo quisiera que los chiliposocios le diéramos un fuerte aplauso a nuestro invitado de honor al día de hoy, el doctor Javier Salvatina de la Santa. Doctor de nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Guerrero. Javier Salvatina de la Santa nació en la Sierra de Guerrero, en un poblado de nombre Santa Bárbara, un 10 de marzo del año 1969, es el hijo mayor de seis hermanos. Sus padres son de origen humilde y ambos de oficio cartesinos, con esfuerzos y sacrificios logró estudiar en escuelas públicas en la entidad que lo dio nacer. Estudió en la Universidad Autónoma de Guerrero la licenciatura en Derecho y la maestría en Administración, y un doctorado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, Cuba. Para la obtención de sus grados académicos realizó trabajos de investigación, donde se tituló Convención Honorífica. Para lograr ser profesionista estudió y trabajó como mesero en un restaurante y en la laboral como íntegro en el Comedor Universitario de Acapulco y chofer en el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales. Desde 1992 es profesor investigador de tiempo completo, con perfil deseable. El doctor Javier Saldana en el pasado es miembro del Padrón Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Como funcionario se ha desempeñado en diferentes cargos, en los más importantes, director general de planeación y evaluación institucional del año 2006 a 2012, responsabilidad a la que renunció para participar como candidato de unidad a la rectoría. Fue designado rector de la Universidad Autónoma de Guerrero el 6 de abril de 2013 y reelecto para un seduto periodo hasta el 2021. Ocupó el cargo de vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas Cúmels en el año 2015 y presidente del mismo en el año 2016. Es autor y coautor de libros, proyectos de investigación, artículos científicos y textos institucionales. Además de su contribución en la formación de profesionistas a través de asesorías, tutorías y dirección de tesis, ha participado como conferencista en Universidades del Prestigio de México y el Extranjero y asistente en foros educativos, seminarios y tomados cursos y talleres en países como Canadá, Estados Unidos y Cuba. En reconocimiento a su excelente desempeño y destacado liderazgo a favor de la educación, recibió el grado de doctorado no discausa por la Universidad Instituto Americano Cultural y la Federación Iberoamericana de Abogados Acapulco. En el año 2014 recibió la Condecoración al Mérito Ciudadano por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico del Estado de Guerrero. En el 2015, micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores de México. En el 2019, el Premio Internacional Gaviota. En 2020, embajador de la Cultura y Educación en Guerrero, además del reconocimiento de organismos institucionales, escuelas, asociaciones civiles, empresas y localidades. Javier Saldáñez de Almazán se ha caracterizado por ser un líder natural y humano solidario, razón por la que se ha ganado el cariño de la comunidad universitaria de Labargo y el reconocimiento del pueblo de Guerrero por el trabajo arduo que realiza dentro y fuera de la institución, a través de campañas de salud, eventos deportivos, culturales y artísticos, porque está convencido que la educación te iguala socialmente. Javier Saldáñez de Almazán nació en Santa Bárbara, municipio de Chispancinco de los Brago Guerrero, en 1969. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Ejército. Maestro en Administración por la Unidad de Estudios de Postgrado e Investigación, la UEFI, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, Cuba. Doctor Honoris Causa por el Instituto Americano Cultural en febrero de 2015. Doctor Honoris Causa por la Federación Iberoamericana de Abogados en noviembre de 2019. Doctor de la Universidad Autónoma de Guerrero durante el periodo dos mil trece, dos mil diecisiete. Doctor de la Universidad Autónoma de Guerrero por un segundo periodo, completido entre dos mil diecisiete y dos mil veintiuno. Osteca cuatro diplomas, acreditados, diplomados acreditados en diversas universidades de México. Presidente del Comité de Gestión por Competencias del Sistema de Justicia Penal Adversarial en Guerrero. Recibió el Premio de Almérito Ciudadano en el dos mil catorce por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico de Agradecimiento. Vicepresidente del Consorcio de Universidades Mexicanas CUMEX, periodo dos mil catorce, dos mil dieciséis. Presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas CUMEX, periodo dos mil dieciséis, dos mil dieciocho. Obtuvo el galardón, micrófono de oro por la Asociación Nacional de Locutores de México. Integrante del Sistema Estatal de Investigadores en Guerrero de 2013 a 2017. El doctor Javier Sartanio Mazán y el doctor Naúl Niño Gutiérrez coordinaron en el año 2014 la obra Comunicación Social del Desarrollo y Universidad. El doctor Javier Sartanio Mazán y el doctor Naúl Niño Gutiérrez son autores de Strategic Planning Adguardo en el dos mil diecisiete. Profesor del núcleo académico básico de la maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Padrón Nacional de Contrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del dos mil catorce al presente. Ha dirigido nueve ingresos de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Guerrero entre el dos mil cinco al presente. Autor y coautor de diecisiete artículos de entrevistas administradas y treinta partítulos de libros publicados en las temáticas de educación de calidad, administración y planeación del desarrollo con inclusión social. Participante de veintitrés proyectos de investigación científica básica y aplicada en Guerrero con financiamiento de la Universidad Autónoma de Guerrero y financiamiento externo. Ponente en treinta y tres congresos nacionales e internacionales. Ha dictado quince conferencias magistrales en México. Tutor de veinte estudiantes de nivel superior y director de tesis de postgrado desde el dos mil cinco al presente. Donde ha formado diez recursos humanos de alto nivel. En la Universidad Autónoma de Guerrero, además de ser profesor investigador titular de tiempo completo en el Centro de Investigación de Femmedades Tropicales, se desempeñó como director general de planeación y evaluación institucional del dos mil seis al dos mil diez y del dos mil diez al dos mil doce. Durante su gestión como rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, ha registrado importantes avances, entre los que destacan los siguientes. Fortalecimiento del proceso de internacionalización de la Universidad Autónoma de Guerrero. Suscribió los convenios y atendió a los vigentes para cumplir con el fortalecimiento de la oferta educativa. Consolidación de los indicadores de buena calidad de los planteles de educación media, superior y superior. Se incrementó el número de posgrados reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Se incrementa el número de estudiantes dejados en los niveles medio y superior, superior y posgrado. Muchas gracias. Agradecemos a la licenciada Marta Baena Betancur, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. En estos momentos cedemos el uso de la palabra al doctor Javier Saldana Mazzan, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien nos brindará un mensaje y es nuestro invitado especial. Muchas gracias. Muy buenos días. La verdad que ya me habían invitado desde hace mucho, pero no me gusta ir mucho a este tipo de eventos, aunque me decía y me recomendaba, tienes que hacerlo porque ahí está la sociedad, están todas las voces, están todos los sectores, me han invitado mucho al grupo ACA y no me gustan mucho los reflectores. Por eso no he ido a ninguna entrevista casi en vivo de los medios, porque ya estoy viendo, el choco se estrenó. Bueno, es indiscutible que tengamos que informarle a la sociedad y sobre todo ustedes que son una voz autorizada, que sepan porque muchos de ustedes conocieron en la universidad en diferentes etapas y es importante que el pueblo de Guerrero conozca la etapa actual de la universidad y que mejor que ustedes que sean el puente de comunicación con la sociedad y con todos los sectores. Y por eso les agradezco al grupo Chilco. Mi esposa insistió mucho, que es amiga de Adrián y de aquí de Paco. Pacito, como le dicen, que no es Pacito, es Pacote. Y bueno, dije, oye, voy al grupo Chilco, donde tú me vas a acompañar, y se te acompaña de aquí, de redes, o te viéndote por los medios. Y bueno, hoy estamos aquí. Les quiero agradecer mucho su atención. Yo creo que, primero, felicitar a Adrián y a todo el equipo. La sociedad, si está disgregada, muy pocas cosas se van a poder lograr para que la sociedad esté mejor. Y el propósito de ustedes, yo creo que vale la pena esta unidad, como están integrados, ya realicé su organigrama, donde es un trabajo de mucha sinergia, y el propósito, ojalá, se siga logrando, de que haya voces, de que en su participación, y en sus acciones que hagan, cuenten con la universidad. En la medida de lo posible, tenemos límites, por supuesto, pero lo vamos a hacer con mucho gusto. Nos gusta que la sociedad se prepare, emprenda cosas para que haya justicia e igualdad en Guerrero, sobre todo acá se necesita más, que es un Estado que necesita de mucho trabajo y la unidad de todos. Así es que me voy a permitir presentar unas láminas muy rápido, para que demos pie mejor a los comentarios que se puedan vestir después de la presentación. Así es que adelante, por favor, con la presentación. La siguiente, ojalá y puedan ver todos. Miren, les paso una película muy rápido. Ustedes conocieron a la universidad, como dice Adrián, Universidad Pueblo. La universidad nace en 1960, a través de una lucha popular, obrera, incluso participó en Arobas, en Ruzo Cabañas. Todos los sectores convergieron en 1960 para que la universidad pudiera, para que el pueblo de Guerrero pudiera tener una universidad. Ustedes saben que venimos de una época donde había muy poca democracia y participación. Los gobiernos en aquel tiempo lo que pretendían es de que no hubiera educación. Entre menos educado estuviera un pueblo, menos oportunidades tendría para pensar, para racionalizar, para hacer acciones, para reclamar. Y qué bueno que se gestó y se desarrolló y nació esta universidad. Y hoy miles de universitarios tienen que ver con la universidad. Yo diría que en todos los municipios y comunidades, si no estudió allí el papá, el abuelo, el nieto, bueno, van a estudiar seguramente. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la universidad. Una universidad con rumbo, con calidad, pero también con inclusión. Y eso, de eso es lo que se trata. Que ustedes sepan, conozcan, en qué ruta está la universidad. Muchos me dicen, la universidad se ha alejado de las causas populares. No, señor. Aquí está estudiando los jóvenes, más jóvenes de Guerrero, porque clase media y los de clase alta. Aquí le damos cobertura a todos. No, obviamente, quien tiene que hacer las veces políticas ya están los partidos. Antes no había participación de los partidos. Hoy están los partidos y la universidad. Se forman los buenos políticos. No se hace política, se hace educación. Bueno, también se hace, pero poquita, ¿verdad? Pero, y les quiero pasar algunas láminas muy rápidas de cómo estaba antes la universidad. Miren, yo soy creyente de que todo se debe evaluar. Lo que no se devalúa no tiene caso. Qué chista. Todos tenemos que evaluarnos. Incluso nos evalúan como hijos en su momento. Nos evalúan como esposos, como padres y las instituciones, como dice la administración, que yo estudié administración, dice que una organización nace, crece, se desarrolla y si no se fortalece, declina o muere. Y todos los que recibimos recursos públicos estamos obligados a evaluarlos, a rendir cuentas. Y por eso quiero que vean estos datos de cómo la universidad ha crecido. sin perder nuestro origen popular, pero también estamos con la tendencia nacional e internacional. La parte de calidad es algo que tenemos muy presente y que, bueno, también les quiero decir que hay cerca de 60 instituciones de educación superior y que todas debemos de estar haciendo lo mismo porque luego todos nos las cargan a la universidad y no, todos debemos de avanzar por igual. Así es que, por favor, las que siguen. Bueno, ahí está la parte de cómo contribuimos en el estado de la cobertura, ¿no? Ahí están los otros subsistemas a nivel medio superior. Está el COVAX que ha crecido mucho, nació en el 85. Les quiero decir que en el 85 a la universidad le dijeron ninguna prepa más vas a crear porque son muy revoltosos. Y a lo mejor tenían razón, pero ahora hemos crecido, esta es la cobertura, el 34%, el 35% de cobertura. Están nuestras hermanas instituciones de nivel medio superior. La que siguen, por favor. Y bueno, así hemos crecido, como ya les decía, nos quedamos en 38 preparatorias, ¿no? Hoy hemos crecido en la universidad, hemos creado también las preparatorias virtuales, que esas las pensamos mucho, la preparatoria virtual en mucha gente que tuvo que optar por trabajar, o desde amas de casa, policías, choferes, pero sobre todo también compañeros migrantes que se fueron y que Guerrero es un expulsor fuerte de migrantes y que desde allá puedan estudiar la universidad por nosotros. Teníamos 38 preparatorias, hoy tenemos 47. ¿Cómo hemos crecido? Para que vean que aún, como dice, como decía Andrea, con el recurso mínimo, tenemos que crecer, crecer y crecer, es lo que necesita Guerrero, que siga un poco. Y bueno, teníamos 40 mil estudiantes en el 2006, hago este corte desde el 2006 porque ahí llegué como director de planeación, ahí fueron mis primeras acciones, les quiero comentar una anécdota, en mayo de 2006, fuimos con el doctor Arturo Contreras a la CEP a pedir más recursos y le dijeron, ¿sabes qué? A la universidad ya les dimos recursos, si no hacen una proyección, ¿a dónde van? ¿qué indicadores van a lograr? Y ya no va a haber recursos para la universidad. Y obviamente el consejo universitario planteó un plan emergente de desarrollo con metas muy claras, ¿cuántos alumnos? ¿cuántos posgrados? ¿cuántas licenciaturas? Y miren lo que hemos crecido, casi 14 mil estudiantes en bachillerato, la que sigue conmigo. Y bueno, también aquí yo lo que les digo que las preparatorias tienen que evaluarse, todas las instituciones tienen que evaluarse y hay un sistema nacional de educación media superior donde todas las instancias nos evaluamos y la universidad en 2013 cuando yo entré de rector solamente tenía cuatro programas evaluados, hoy tenemos 27 de 2020, así es que es un esfuerzo muy importante porque hay que equipar, hay que preparar a las preparatorias, tenemos 47 preparatorias, 48 con los técnicos y con la virtual y es un esfuerzo muy importante, pero ¿qué hicimos? yo estoy y soy ferviente creador, creyente de la unidad, aquí están mis directores, muchos de prepas, de licenciaturas y de posgrado, esta cuestión que hemos tenido como universidad nos ha permitido tener un salto cualitativo y cuantitativo y ahí están los datos, ¿no? no hay preparatorias de nosotros con sistemas no puede haber yo creo que 10 que estén evaluadas como la universidad, adelante por favor, hoy estamos bueno, ahí está el porcentaje el 60% está en programas de calidad, recibe por favor, y bueno, en el consorcio nacional hoy no competimos a nivel estatal, hoy competimos a nivel nacional, ahí está nuestro lugar número 5, competimos con las universidades públicas y estamos en el lugar número 5, ¿no? a nivel nacional, calidad, la universidad de Colima, la universidad de Orión, la UDG, la universidad de Sinaloa y está nuestra universidad, aquí sigue por favor, eh, también nos, una de las vocaciones de mi parte ha sido el apoyo de los estudiantes, el rectorado pasado le deseamos el rectorado de los jóvenes y por eso impulsamos, hicimos gestiones, afortunadamente encontramos también una cuenta abierta en el Palacio de Gobierno, miren, antes no teníamos becas, hoy hemos incrementado mucho las becas, obviamente ayudó mucho también las becas de Hilton Juárez, pero si no hay disposición, si no hay la iniciativa, la universidad es la que más becas tiene en el Estado y no crean que nos las dieron por preferencia, nos las dieron porque nosotros tenemos un área de becas que está solamente buscando cada segundo que hay una convocatoria para que la baje a todas las direcciones, tenemos un sistema de comunicación horizontal donde tenemos que ayudar a nuestros muchachos, tenemos 37 mil becarios, luego creamos el sistema de universidad virtual, ese yo lo concebí como una necesidad muy importante, el sistema de universidad virtual no lo tenía la Universidad Autónoma de Guerrero, nosotros lo impulsamos en el 2013, hoy tenemos una universidad virtual muy adelantada, hemos tenido eventos internacionales, ¿qué queremos ahí? Hay mucha gente que se va a trabajar a abandonar su carrera, a través de la universidad virtual se puede titular, puede tener un grado, puede tener su prepa, interesaban mucho los migrantes, pero también la gente de la sierra, los indígenas, nosotros mismos muchos no han terminado su licenciatura por ahí o su prepa, pues ahí está la universidad virtual dando atención o hay muchos que tienen que optar de trabajar y estudiar, pues ahí pueden estudiar una preparatoria o una licenciatura, sigue por favor, ahí vamos rápido, adelante, ahí tenemos dos carreras, que es la de gestión de capital humano, ingeniería con población, la que sigue por favor, ya tuvimos la primera generación, adelante, por favor, la educación superior, como estábamos, miren, tenemos obviamente otras escuelas normales, tecnológicos, las universidades culturales, las politécnicas, las tecnológicas, y la universidad tiene una cobertura del 43% del estado, adelante, por favor, es nomás para que vean que hay otras universidades, así estamos integrados, no teníamos en la montaña licenciaturas, hoy tenemos casi 300 estudiantes, creamos allá la licenciatura en ingeniería de los alimentos y nutrición de los alimentos, y bueno, ahí está cómo hemos crecido también, desde 2006 a la fecha teníamos esta matrícula, la que sigue, por favor, hemos crecido 35 licenciaturas, la universidad llegó un momento en que dejó de crecer, cuando llegamos había 40 licenciaturas, hoy hay 75 licenciaturas, eso es importantísimo, que haya espacios, si a un joven los canalizas, el joven no opta por andar de halcón, por andar en acciones delictivas, el joven lo que quiere oportunidades, y si están abiertas para él en el deporte, en el arte, en la cultura, en la adaptación, pues toma esta opción, nadie quiere una vida corta, todos queremos una vida larga, y por eso hemos creado este tipo de licenciaturas, la que sigue por favor, como les decía, en 2006 teníamos 40, hoy tenemos 75, la que sigue por favor, hemos crecido prácticamente 35 mil estudiantes, entre preparatoria y licenciatura, casi, bueno, 15 mil estudiantes, por favor, sí, y obviamente aquí es algo importante, toda la educación superior del país se tiene que evaluar, no importa la condición, ahora o antes, para que tú pudieras tener recursos, tenías que entregar resultados de calidad, por eso se optó con estas políticas neoliberales o no, pero era la opción para acceder a los recursos, por eso nos evaluamos, hicimos un autodiagnóstico y bueno, aquí están los programas los cuales nos evaluamos, la que sigue por favor, nosotros en el 2013 por ejemplo, 2010 veíamos que las universidades del norte siempre les daban el premio a la calidad por tener su matrícula más del 90% de calidad, nos pusimos a trabajar y miren, ahorita en los últimos cinco años hemos recibido el premio nacional a la calidad porque nuestra matrícula casi el 91% es de buena calidad y eso ahí están los resultados aquí están mis directores ese esfuerzo de ellos no del director bueno, una sinergia aquí está ciencias químicas enfermería la huacom ciencias naturales bueno, todos creo que los de zona centro aquí están la que sigue por favor bueno, esta nos vamos a seguir por favor es lo que opinan los empleadores bien otra de las cosas miren a mí me dio mucha tristeza cuando vi el ranking de universidades públicas en el 2006 ¿saben en qué lugar estábamos? en el último lugar de todas las universidades públicas del país y miren hemos trabajado unidos de las 35 estamos en el lugar de los 1.20 y conste que la inversión por el RUM no es la más baja del país pero no todo para hacer cosas se necesita dinero también se necesita creación se necesita corazón y se necesita voluntad por supuesto y por eso todas tienen una inversión superior a 50 mil pesos para el LUM ahorita van a ver cómo estamos nosotros pero ahí estamos recientemente acaba de salir un ranking y dice que estamos evaluado por esas universidades en el lugar 25 no, en el lugar 20 pero bueno y obviamente que para nosotros es una gran satisfacción los logros que hemos tenido ¿para que sigamos? bueno aquí están las becas como hemos crecido a nivel superior de 8 mil a 14 mil obviamente nos ha ayudado por supuesto el gobernador pero saben que si no le entregáramos resultados les voy a decir que no saben cómo es la mejor estrategia para gestionar ir con resultados con compromisos si no no te dan nada ¿no? ¿a que siguen por favor? y bueno esta es la joya de la corona la parte del posgrado antes en la universidad había una anarquía cada quien abría su posgrado a su manera y el consejo universitario le dijo no vamos por cosas buenas y cuando entramos había dos posgrados solamente de calidad en el 2013 5 el consejo universitario dice todos tienen que evaluarse ¿cuál es la ventaja de evaluarse? que todos los jóvenes de especialidad de maestría y doctorado tienen una beca una beca mínima de 8 mil pesos así es que todos nuestros posgrados obviamente son de calidad le solicitamos por respeto un favor de guardar silencio muchas gracias de 11 mil pesos la beca de maestría y más altita del doctorado y aquí tenemos estudiantes cubanos colombianos de otros países de Chile vienen aquí a la universidad a prepararse con nosotros y por supuesto también preferentemente guerrerenses la que sigue por favor y bueno la que sigue la que sigue ya son datos y bueno estas áreas que ustedes ven aquí de veterinaria biotecnología matemáticas en esta parte es donde estamos metiendo proyectos con financiamiento externo les quiero decir que había tanto distancia entre el gobierno y la universidad que nuestros científicos ni siquiera metían proyectos en el gobierno o sea teníamos una concepción distinta a lo mejor bueno tenían yo sé que quienes establecen las políticas federales quienes tienen la rectoría del estado es el gobierno y nosotros tenemos somos parte de todo un andamiaje engranaje tenemos que trabajar con el gobierno no siempre en el marco y el respeto de la autonomía tiene que haber sinergia tiene que haber unidad para lograr los objetivos conjuntos por eso hemos logrado tener 92 proyectos con financiamiento externo 89 con financiamiento interno en todas las áreas de conocimiento y más que tenemos pero bueno estas son las que están registrados adelante por favor bueno también estos profesores compañeros los evalúa la Secretaría de Educación Pública no nosotros la que sigue por favor ¿cómo hemos crecido maestros con doctorado en el 2007 teníamos 2600 y ahí tenemos 413 hemos apoyado y apoyado e impulsado a que se sigan preparando y afortunadamente hemos logrado una gran capacidad académica de los profesores ¿sigue por favor? estos profesores con perfil deseable les califican la parte de docencia la parte de gestión la parte de investigación y tutorías los califica la Secretaría de Educación Pública y miren lo que hemos logrado de tener 135 a tener 184 y ahorita están en revisión 190 esa es nuestra una de nuestras principales fortalezas nuestros profesores mínimamente deben tener maestría preferentemente doctorado para que ahora sean contratados porque estamos preparando el presente y futuro de Guerrero y de México antes entraban todos los de la FEU eran profesores importaban que no estudiaran hoy no hoy es otra situación hay un gran compromiso con Guerrero también los profesores del Sistema Nacional de Investigadores estas son las vacas sagradas los grandes investigadores aquí debe haber alguno ah bueno está Oscar de Muerte es el director de Ciencias Químicas no teníamos 25 pero se les ha apoyado para que vayan formen sus redes nacionales internacionales para que vayan a exponer en el país fuera del país eso no se logra si no también se hacen cosas conjuntas lo que sigue por favor vámonos lo más rápido la que sigue la que sigue la que sigue por favor la que sigue porque ya tenemos el tiempo bueno la anterior y esta es nuestra licenciatura 75 los grados 31 48 preparatorias la que sigue por favor adelante miren aquí también como estamos en el ámbito nacional estamos somos la quinta universidad más grande de las estatales del país ahora está la Guadalajara Nuevo León la Universidad de Sinaloa la de Puebla y nosotros siguen por favor somos de las universidades que más ha crecido en los últimos tiempos ahí está el costo por alumno somos la más baja del país 36 mil pesos ¿no? la que sigue y bueno cuando llegué como rector se movían haciendo movilidad no más de 30 alumnos impulsamos políticas ahorita es un registro que tenemos por ECOES pero en la universidad tenemos un registro más de 2 mil estudiantes hacen movilidad nacional e internacional en diferentes universidades del país y del extranjero yo los escucho y los veo que andan en Argentina en Brasil en Colombia en Chile en España en Francia en Canadá en Estados Unidos se careció mucho por el dólar pero sobre todo en Canadá ¿no? y ahí ahí vamos ¿cuál es la ganancia de esto? muchos jóvenes se regresan a esos países a estudiar acá ellos no hay oportunidades en Guerrero se regresan a trabajar tienen otra cultura otro pensamiento otra idea que vean que Guerrero no es todo hay cosas importantes y hay que aprender y hay que traer cosas también para que Guerrero memore y bueno esta parte es importante los procesos certificados en la gestión siempre mejoran la atención a nuestros usuarios que son los estudiantes muy pocas instituciones yo les puedo decir que no más de 5 tienen procesos certificados en Guerrero la universidad es líder en esto y es líder también de las universidades del país eso nos cuesta y bueno ahí están los documentos de American Truth Register por 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 nos hemos evaluado estos procesos fuimos a nivel estatal pues es la primera universidad ¿no? que cuenta con esta certificación y de las primeras en el país la que sigue por favor y bueno y en esta parte me quiero detener porque se han dicho muchas cosas que el rector que monta caballo y que esto y que el otro y que y luego los que andan desesperados nos nos señalan mucho y les quiero decir que la universidad tiene desde que yo entré antes a los rectorados no los no los no les hacían auditorías el único que me acuerdo que le hicieron auditoría fue al doctor Asensio me tocó atenderla y otra al doctor Arturo ya me he pasado una tarjetita que va a ir a un examen al final si no guardamos silencio y ponemos atención por favor y y les quiero comentar aquí y aquí está bueno que está el doctor Roberto que es un hombre estudioso sobre el tema de la vida de transparencia ¿me sigue por favor? y miren aquí bueno no les voy a solamente decirle que esta ley mandata obviamente a a que tengamos nuestras cuentas muy claras ¿no? dice que de acuerdo a la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación la número cuatro la fiscalización superior y rendición de cuentas del estado nuestra universidad ha cumplido el tiempo y forma la rendición de cuentas y vamos más adelante para que no digan que es aquí están parte de las auditorías estatales y federales acaban de sacar la semana pasada decirles antepasada el auditor superior presentó al congreso de la unión a los diputados la cuenta la cuenta la cuenta pública de México y saben que la universidad fue la única del país que no tuvo una sola observación y eso y eso porque nos hemos esperado nos hemos comprometido por el tema de la transparencia y ahí están nuestras cuentas y este a muchos quisieran oye que la estafa maestre ah el dinero es muy tentador pero yo creo que si tienes un compromiso moral con la institución tienes que cuidarla y eso estamos haciendo a pesar de que el recurso es poco decía mi abuelita pues mira hijo no importa que uno sea pobre pero hay que andar limpio así es que aunque el dinero sea poco hay que utilizarlo y canalizarlo bien y ahí están los logros compañeros es algo que nos da mucho gusto obviamente ahí se pudieran hacer más cosas pero ni llevamos prisa lo que llevamos es el compromiso de ir haciendo bien las cosas lo que sigue por favor y ahí están también miren después de la auditoría superior del estado la universidad es la única de los órganos autónomos que presenta su cuenta auditada por un despacho obviamente autorizado de la función pública y tenemos ese compromiso porque la universidad es una institución que todo el mundo la está viendo la está observando entonces si va nuestra cuenta la presentamos a la auditoría superior del estado auditada lleva mayor peso moral legal obviamente y ahí están también afortunadamente revisadas aprobadas en el 2013 sí tuvimos algunas observaciones porque íbamos empezando algunos maestros no tenían por ejemplo su cédula registrada y algunos detallitos de esos pero no para el uso de recursos la que sigue por favor y bueno aquí hay un sistema de evaluación de armonización contable del CEBAT y ahí tú vas subiendo tu información y así empezamos ¿no? como tenemos nuestros registros gradualmente o empezamos y hoy tenemos el 100% por supuesto ese es uno de los compromisos que tenemos porque todo el mundo nos está observando la que sigue y bueno ahí muy rápido ya por favor vamos una de las cosas que nos ha ayudado mucho tener una buena relación con el gobernador presentar proyectos es el tema de la infraestructura no hay una sola la escuela prácticamente cuando mucho dos que no hayamos gestionado para que mejore su infraestructura ¿no? 199 edificios más 7 que se van a hacer este año ¿no? estamos la meta que nos propusimos porque nos proponemos metas es de hacer un edificio por mes en el rectorado mínimamente así es que ahí ven nuestra infraestructura y ustedes ven ya la universidad pues ya la la identifican pero antes cuando yo llegué no tenía ni nombre de la universidad el nombre lo tenía registrado la UAC en el INPI la Universidad Autónoma de Guadalajara metimos proyectos no tenía identidad institucional bueno más o menos teníamos el gris el negro y el rojo el color de la lucha no y metimos al consejo universitario y eligieron los colores institucionales el rojo el azul el gris y el blanco oiga no tenían lema en la universidad después de 50 años yo por ejemplo pues bueno mi esposa iba a tener un niño pero ya sabemos como se va a llamar o sea cuando nace un chamaco hay que ponerle nombre y aquí dejaron más de 50 años para ponerle el nombre o el lema a la universidad hoy ya tiene un lema que es universidad de calidad con inclusión social se vea descuidado mucho a la universidad ¿no? y hoy ya tiene una universidad o en una universidad con identidad les voy a comentar algo muy rápidamente me dice una maestra de derecho que tiene un nietecita que es de Tierra Caliente dice que salió a Tierra Caliente y se llevó a la nieta y que pasó aquí a derecho a Chilpancingo a dejar un oficio y que la nieta la niña venía durmiendo y cuando llegó al estacionamiento dice mira mami ya llegamos a tu escuela dice no mami es otra escuela dice es de derecho también pero las escuelas de la universidad son iguales y cuando llegó a Tierra Caliente que vio ahí entrando veterinaria dice mira mami ya llegamos a tu escuela dice no es otra escuela que está acá en Tierra Caliente ¿por qué? porque hoy tenemos identidad pero la identidad no solamente se llama se gana con los colores la identidad se lleva en el corazón en el pensamiento en el trabajo diario que hacemos ¿no? ahí se lleva la identidad ¿se sirve mejor? ¿se sirve mejor? o ya ahí digamos bueno adelante adelante esta parte compañeros compañeras es algo que muy pocas universidades lo hacen o casi nadie miren por ejemplo el caso de las becas para estudiantes indígenas abrodescendientes abrodescendientes cierreños yo le decía aquí a a Marisela que tengo el honor de ser cierreño pero aquí hay dos mil estudiantes cierreños que yo siendo de la sierra Robert también sabe que que hay muy pocas oportunidades para nosotros y que hoy tienen preferencia con su constancia del comisario igual que los indígenas igual que la gente con discapacidad igual que los hijos emigrantes los repatriados el 13% de la matrícula es para ellos obviamente tienen que presentar examen y tienen que competir entre ellos no es abierto pero si ya están incluidos ahí la que sigue por favor empezamos a trabajar esto es muy complicado capacitar a la gente con obviamente todas nuestras escuelas ya tienen rampas somos la única institución que tiene reconocimiento premios nueve premios Rincón Gallardo porque atendemos esta parte de discapacidad ya vamos a inaugurar los baños unitarios igualitarios también en los próximos tenemos una gran vocación y compromiso con la gente en vulnerabilidad la que sigue por favor por ejemplo hemos tratado de fortalecer de empoderar a mujeres indígenas jóvenes que salen de una licenciatura las metemos a posgrado hemos mandado en cinco generaciones a la universidad de Maguila en Canadá a estudiar estas muchachas y entran acá a un posgrado hoy están tomando decisiones ayudando a sus pueblos en las regiones sobre todo en la montaña es algo muy bonito la verdad la que sigue por favor luego la universidad es la única que tiene este albergue para estudiantes indígenas ahí nos ayudó obviamente el gobierno federal tenemos 106 casas de estudiantes ninguna otra universidad las tiene tenemos mil dos mil más de dos mil moradores en casa de estudiantes muchos vivieron ahí platicábamos con Roberto la semana pasada que a nosotros nos costó mucho trabajo estudiar pedíamos fiados yo he estado pagando todavía las comidas fiadas que pedía para los estudiantes entonces si Robert ya las pagó pero encontré una vez una señora que le debía por ahí una gelatina eso nos costó y hoy y hoy este tenemos estas casas de estudiantes donde vivimos muchas gentes la que sigue por favor tenemos los comedores universitarios tres se dan dos mil alimentos diarios es una parte de asistencial pero aquí también atendemos y cuando quieran ir al comedor de Chilpancingo aquí los de Radio Universidad saben va a comer también la gente de la tercera edad tenemos un apoyo federal nos quitaron pero los señores siguen yendo y los tenemos que atender también son personas en vulnerabilidad les tenemos que ayudar la que sigue por favor y bueno los convenios de vinculación que tenemos que nos han abierto puertas hemos ayudado no falta que firmemos con grupo Chilpo para ver que vamos a hacer de manera conjunta y bueno ahí en general quisiera dejar este resumen no nos quiero aburrir ya viene ya viene mi informe están formalmente invitados por favor no la vayan todos que estemos con la universidad más que con el rector yo dejaré mi participación les agradezco de todo corazón su atención y estamos y estamos para lo que para lo que maten como dice mi papá gracias 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 pues mucho gusto en tener por cuarta ocasión un personaje de la vida ahora académica científica aquí en el grupo al que pertenecemos me da mucho gusto rector de la saldaña que de manera atenta atienda a los que muchas opiniones aquí le vamos a exponer compañeros rápido yo creo que la universidad de ayer la universidad fue lo que refirió nuestro presidente cumplió con su papel en conclusión echó la raíz con la recta para que hubiera educación popular la universidad de hoy la daña lo digo en determinado momento opinamos de manera distinta la universidad de hoy está cumpliendo su papel modestamente atendiendo la ciencia aunque se deje la imagen de la política pero en el fondo también en la universidad se hace política pero en política institucional y a lo que voy señor saldaña rector ¿por qué no buscar que el modelo educativo avance más en el contexto hoy de la cuarta transformación y el nuevo proyecto de nación vincularnos a ese reto nacional aquí tenemos un paradigma lo saben nuestros directores aquí está mi director de economía el llamado modelo de la teoría de las competencias ha dado atras del modelo pedagógico crítico democrático científico yo te he escuchado y escucho a mi doctor mayor de la escuela de economía ¿por qué no rector abre el debate científico técnico para que a nivel mundial o nacional estudiamos este modelo de alternancia y de transición porque la universidad ya vi tiene muchas cifras alentadoras pero también que abra el sentido humanístico el sentido crítico de la ciencia no solo la formal y experimental también obviamente el área de la ciencia humanístico social porque por ejemplo en mi escuela se ha abandonado ese filo ya no se quiere estudiar la misión crítica de la economía o ya no se puede o ya no nos deja o tenemos que atender retos históricos y por último en termino claro rector y es una propuesta que ya le hicimos al secretario de gobierno ya le hicimos al presidente municipal y hoy se la hacemos como grupo chilpo señor rector hagamos el convenio que sea necesario pero hay que atender el problema de la movilidad del chimpancingo las llamadas horas pico todos entramos a las 7 y vamos en las calles 100 carros para llegar a un punto 100 gentes cuando tendríamos de analizar estudiar de manera técnica los que conozcan y buscar que las horas pico se resuelvan es una propuesta que estamos dispuestos a intercantarles como grupo chico gracias muchas gracias continuamos con la participación de la compañera África Moreno presidenta de la comisión de artesanías bienvenido rector muchas gracias soy universitaria regresada de la escuela bienvenido mi director también por aquí dentro de las y los artesanos tenemos varios universitarios universitarios que aún son estudiantes jubilados pensionados y necesitamos de su apoyo rector ojalá y podamos hacer una exposición artesana en conjunto esta es la petición que tenemos como comisión de artesanías gracias muchas gracias continuamos con el compañero José Luis Cuevas José Luis Cuevas presidente de la comisión de comunicación muchas gracias doctor José Luis Andaya Maza ante todo quiero felicitarlo por dos razones fundamentales uno por el liderazgo que usted estableció en la universidad de forma de guerreros llevado a la posibilidad de que nuestra universidad mantenga una estabilidad política y social que ha permitido que en guerreros no haya disturbios tomas de carteras como solía pasar en los universitarios y en segundo lugar bueno debía ser lo que serían en focas en primer lugar son estos indicadores inobjetables de calidad universidad doctor yo puedo plantear tres etapas una que es la universidad pueblo de la que se hizo mención con el doctor José Luis José Reyes dos universidades de calidad con conformismo social que inició con el doctor Arturo Contreras y tres que usted continuó y tres que es la universidad de calidad con inclusión social dos preguntas nada más ¿cómo podría usted resumir las fortalezas de la universidad autónoma de Guerrero? Yo ya he dos datos pero haciendo un resumen concreto segundo que tiene que ver con la inquietud que planteó Apolinar Seguera ¿cómo ha readecuado la vida institucional las políticas de nuestra universidad a las políticas educativas de la cuarta transformación donde de repente como que sentimos que hay una especie de tentativa o de propensión hacia el intervencionismo a las universidades en concreto que lo hicieron o trataron de hacerlo a través del Congreso del Estado y la lucha por la autonomía universitaria 60 años de autonomía universitaria con esto terminamos la primera ronda de preguntas cedemos el gusto de la palabra a nuestro invitado especial muchas gracias bueno efectivamente cuando llega un gobierno pues trae su proyección y sus políticas de desarrollo en este caso la llamada cuarta transformación presentará o ha presentado la reforma al tercero constitucional viene la reforma a la ley de educación superior seguramente estará en los próximos meses y nosotros nos adelantamos porque no es discurso por ejemplo dice vamos con una propuesta de austeridad y la universidad entró inmediatamente en varias acciones por ejemplo ya se dejó de pagar celulares se dejó de reducir rombiáticos muchas acciones 14 acciones pero el consejo universitario se adelantó y nombró una comisión de armonización que va a hacer esta comisión establecer conocer analizar las políticas nacionales para poder integrarnos nosotros a este desarrollo querido Polinar y todos tenemos que entrar los maestros se tienen que preparar también y estudiar y todo esto pero yo creo que lo que bien se ganó no lo debemos perder que es el tema de la autonomía como dice como le decimos cariñosamente el choque es mucha tentación y miren estamos en la lógica de esperar que esta comisión de armonización reciba lo que es la reforma a la ley de educación superior que saldrá en los próximos meses para nosotros adaptarnos integrarnos a esta visión a esta propuesta no estamos ajenos en la próxima semana viene gente de la Secretaría de Educación pública a trabajar sobre un foro consultivo donde todos los universitarios presenten sus propuestas sobre el rumbo que tendrá que tomar la universidad yo espero que sea para bien que no se que no que sea para que se consoliden se sigan formando los mejores profesionistas globales no es solamente por entrar en moda hay que luchar no hay que perder la vista que los profesionistas deben de tener una formación consolidada que van a competir a nivel mundial no nomás en México hay que prepararnos globalmente y estamos en la mejor disposición trabajando eso lo que decía el maestro Apolinar urge el plan urbano ya lo platiqué con el presidente municipal y nosotros estamos en la mejor disposición con las escuelas de ingeniería de topógrafo de incluso se ha firmado ya el convenio con arquitectura ojalá se hiciera un plan de desarrollo urbano pero de adeveras porque luego llega una administración y pues lo de mayor riesgo lo que es que la gente se pone en las laderas no se pueden hacer y la misma gente se pone en riesgo no se dice a ver solamente aquí se va a construir todo lo que como está compuesto chilmancingo en su vivienda es parte de la política llega un grupo de colonos se sientan ahí y ya no los pueden quitar entonces se necesita la verdad mucho compromiso pero no solamente del gobierno municipal estatal y federal porque a lo mejor habría que hasta reubicar a la gente para que chilmancingo pueda tener fluidez pueda tener porque va creciendo de manera natural y a veces yo tarda meses para que vaya al centro porque no se puede o la otra es hacerle como en México hacer un segundo chico para que se circule pero yo creo que si se hace una sinergia se le puede dar vivibilidad a chilmancingo ya firmamos el promedio con el presidente y bueno con el tema de los artesanos nosotros tenemos un proyecto de ayuda de asesoría a los artesanos apenas hicimos una exposición conjunta pero pues tenemos la vía si les gusta nos podemos reunir con la maestra Quireña que es la que lleva ese proyecto y bueno trabajar sobre esto y cuáles son las fortalezas de la universidad querido José Luis González Cuevas es la unidad la unidad te da para trabajar juntos la unidad te da para proyectar la universidad la unidad te da para los resultados ha sido eso más íntimo aunque unos ya no la quieren verdad pero son los que se salieron de ahí pero la unidad y bueno estamos trabajando en la parte de organización para seguir trascendiendo en lo que es trabajar en las nuevas políticas públicas si es cierto ha habido tentaciones porque muchos no conocían a la universidad había incluso alguien que fue rector presentó la iniciativa y hizo la iniciativa para quitar las cuotas en la universidad les quiero decir también que en esta parte la universidad este año dejó de cobrar 32 millones de pesos es la universidad más que menos cobra en el país ustedes comparan una cuota de 200 pesos de una prepa con una cuota de 600 pesos de bachilleros por semestre nosotros es por año y quedaron de darnos recursos porque ya la ley también es obligatoria verdad es la gratuidad ahí está la ley pero no nos han dado recursos ahorita vamos a ver nuestros directores ya no tienen aquí están cómo van a a seguir haciendo y miren no hay nada más un tema popular hay que ver cómo se desarrollan las escuelas las universidades de Benito Juárez nosotros les estamos ayudando están en nuestras instalaciones pero hay que ver hay que hacer una encuesta el grado de satisfacción de un alumno de medicina de la Benito Juárez y de un alumno de medicina de la universidad autónoma para que vean o sea si es bueno tenemos que acatar porque es un mandato del pueblo lo que se proyectó tenemos que ayudarle al presidente yo digo que no hay que criticarlo hay que ayudarle verdad pero también me gusta la idea de que se respete la autonomía de las universidades hubo una encuesta recientemente sobre percepción de México de los mexicanos de las instituciones del país como califican a la Cruz Roja al ejército a las universidades y aun cuando algunos rectorios cometieron algunos errores la universidad sigue siendo la institución donde el pueblo de México tiene más confianza y en esa parte vamos a seguir nosotros por eso no nos metemos mucho en los temas partidarios porque no debemos de manchar la ruta que tiene la universidad que hacer academia y obviamente por supuesto que se hace política en la universidad pero más bien se forman a los buenos a los futuros políticos dejaré ahí mi participación muchas gracias continuamos con la segunda ruta de participación con el compañero Germán Tellez presidente de la comisión de seguridad y protección buenos días señor rector realmente es para mí agrable el estar participando en esta ruta de preguntas y respuestas efectivamente ya le hacemos el uso la UABRO tiene 59 años de fundada casi estamos hace 60 años y veo con el brazo que se está superando lo mejor es la transparencia que se ha demostrado tener dentro de esta universidad perfectamente calificado hasta el ejercicio 2018 pero en el 2019 pero en el camino que va dentro de la universidad podemos decir que puede llegar a superar todo eso y así mismo a crear mejores profesionales se ve con buenos ojos también lo que se ha llevado a la universidad anteriormente cualquiera podía llegar y simple y sencillamente regresado de la facultad sin tener maestría ya o después se necesitó la maestría y el doctor bueno esto nos da superación nacional decía usted quinto lugar pero en el primer lugar me mostré la universidad de Colima que es uno de los estados más que quinto de la facultad ojalá y todavía que toque usted subir a la universidad a mayor índice de profesionalización y en la transparencia una vez más gracias gracias a la corresponde a la compañera Gisela Valenzo presidenta de la comisión de vinculación estudiantil y académica buenos días que es bueno tengo todos ustedes agradecido de su asistencia y pues bueno al igual que muchos ustedes consideran la relación un pilar fundamental en la reconstrucción de un tejido social y si bien hace un momento veíamos en la base que ha tenido nuestra universidad en un posicionamiento mucho mejor en presiones de posicionamiento a nivel académico nacional hemos visto un gran impulso en la identidad al deporte nuestras famosas queridas a las barro una gran gran inversión en la infraestructura a los convenios internacionales y a estos intercambios a otros países como usted lo mencionaba de los cuales yo también he tenido la oportunidad de tomar en el mes de septiembre en conjunto con el comité de paz de Cibatanejo que preside la maestra huelga y el comité de paz de Chibatanejo que tengo el honor de construir tuvimos la oportunidad de ser médica a nuestra ciudad capital como parte del programa de ciudades internacionales de paz ante la ONU y es así como la facultad de turismo de Cibatanejo la facultad de gobierno de gestión pública de Chibatanejo con apoyo de la universidad tuvimos la oportunidad de representar a nuestra ANO BAPER en la ciudad de Nueva York y bueno mi pregunta sería ¿cuál es el compromiso que usted tiene rector doctor Javier Cibatanejo hacia una construcción de paz hacia una comunidad de paz una cultura de paz una agenda 2030 y una educación y sostenibilidad muchas gracias muchas gracias ahora escucharemos a Rubén Fuentes presidente de la comisión de actas y acuerdos muchas gracias rector por acompañarnos a esta sesión agradecer la presencia de la comunicación y de todos los compañeros socios y comentarle señor rector el esfuerzo que usted está haciendo como universidad amerita un reconocimiento por parte del grupo chico y preguntarle también hace unos años en el gobierno federal existía el servicio condicional de carrera tengo entendido que en este año desapareció este servicio condicional de carrera que mucho ayudaba a los trabajadores del gobierno federal a poder certificar sí a poder tener un puesto mayor dentro de la cuestión laboral quise preguntarle rector si hay alguna vinculación dentro de la universidad por los ayuntamientos municipales o gobierno estatal en el sentido de poder certificar a los trabajadores para que puedan obtener un grado o alguna especialidad o algún diplomado que les pueda ayudar en su servicio laboral sería por muchas gracias tenemos nuevamente el uso de la palabra a nuestro invitado especial el doctor Javier Sandaña Mazar rector de la universidad autónoma de Guerrero muchas gracias bueno me da mucho gusto saludar y conocer a Valenzo porque siempre me había hablado Ronnie Wendy si nos hemos conocido pero pero felicitarte porque no muy pocos jóvenes tienen esa iniciativa de formarse de hacer cosas para los demás y me dio mucho gusto bueno te conocí en una foto allá en en Nueva York por foto para que no digan que me fui yo a Nueva York quisiera ir pero las críticas así que mejor que vayan nosotros estamos el consejo universitario el año pasado aprobó la cátedra de la paz y derechos humanos y eso nos va a ayudar mucho a ir cerrando la brecha de injusticia a ir mejorando algún trato entre todos los universitarios y por supuesto que en la parte de educación no sé si es el número 8 que habla sobre la agenda 2030 estamos ahí metidos tenemos que ayudar para que este país mejore lo que podamos contribuir y bueno tenemos un área de certificación Rubén Fuentes nombre poético porque también nosotros tenemos un Rubén Fuentes que es para ti tu amigo de Rubén el poeta es un tío es un tío estamos un área de certificación por ejemplo ahora hemos certificado el área académica principalmente pero también queremos certificar lo que son los albañiles todas estas áreas la tenemos vamos a profundizar más estamos echándole ahí todo lo que se pueda para que podamos darle esas herramientas a la gente y también te quiero decir que a policías a gente del ejército en caso de las prepas les hacemos un examen y si están aptos para darle su certificado los certificamos como como bachilleres en la universidad tienen que trabajar siempre con mucha congruencia porque es la universidad líder del estado académicamente moralmente y sus valores deben de los profesores deben estar por arriba de muchos ya estamos haciendo hubo de lo que yo tengo entendido hay algún tema que se está resolviendo pero obviamente sin pasar a traer los derechos de quien cometa alguna acción pero nosotros decimos que primero los jóvenes los jóvenes son muchachos vulnerables vienen con muchas dificultades a la escuela y ustedes saben en un estado de pobreza pues entonces que tenemos que hacer prepararlos bien yo le digo a mis profesores hay que orientarlos vienen de familias desintegradas viene gente de la sierra de la montaña de estos pueblos han sido expulsados por la violencia y los tenemos en la universidad digo hay que tratarlos con cariño como quisiéramos que trataran a nuestros hijos ese es en casi todos mis discursos pero yo también lo hago yo también lo pregono ayudar a nuestros muchachos así es que estamos trabajando en ello ayer dimos una conferencia donde están trabajando todos los sectores por ejemplo la parte de diversidad esa es una parte que que no estaba en la universidad José Luis antes y que hoy tenemos un área de diversidad y ya pues estamos en tercias casi pero es un área bien querida bien ponderada por mí porque es un grupo yo otra vez fui cuando entregué los títulos entregamos por primera vez títulos a compañeras que dijeron o compañeros que decidieron cambiar no le entiendo mucho el lenguaje pero su nombre y este y bueno allí yo en el discurso que le decía a alguien que para mí somos iguales somos hermanos no importa su preferencia su condición y los muchachos dicen doctor por primera vez alguien me dice que me respete que me tiene cariño ni en mi casa hacen eso y todos tenemos que cuidarnos porque finalmente somos parte de la humanidad nadie es más ni menos ni por su color ni por su altura ni por su peso muchas gracias le solicitamos a borde de tomar asiento a los compañeros para para estar ubicados bien porque además tenemos una sorpresa yo les decía que ya la última participación pero me acaban de avisar hay una sorpresa de nuestro compañero no sé si nos traen alguna noticia alguna información un chisme pero queremos escuchar al compañero J. Félix Cruz Gutiérrez presidente de la comisión de cultura a ver qué muy bien a decirnos que sea transparente que vuelve acá está aquí viene aquí viene aquí pasa aquí pasa por sus niños y mujeres y hombres de gran epoque ella, la sierra es sierra señores, por naturaleza es bella, pero la sierra es la sierra por los que viven en ella muy buenos días por sus niños y mujeres y hombres de gran epoque ella, la sierra es sierra señores, por naturaleza es bella, pero la sierra es la sierra por los que viven en ella este es un fragmento que le hice a la región de la sierra que lo pueden encontrar ahí justamente en mi canal de Youtube que se llama esencia calentana señor rector yo le traigo un regalo grupo Chilpo se congratula con su presencia y yo escribí esto ojalá sea de su agrado lo comparto con mucho cariño con todos ustedes le puse por nombre Javier Sandañal Masano una historia una historia contaré que en la sierra fue nacida porque en esa tierra fue donde ha iniciado su vida en la historia de Javier hoy por muchos conocida sus padres Félix Sandaña y Margarita Almazán felices en su cabaña compartían trabajo y pan buscaron hacer su hazaña y los frutos ahí están Santa Bárbara es un pueblo que un día de marzo la sierra en ese bendito cielo allá en lo alto de la sierra fue forjando sus anhelos haciendo parir la tierra con 12 años de edad llegó al puerto de Acapulco su objetivo era estudiar y darle a su vida rumbo así se logró graduar consiguiendo su gran triunfo allá en su pueblo dejó padres abuelos y hermanos jamás de ellos se olvidó siempre regresaba a sus campos de labor y a pastorear el ganado es un nombre de a caballo como todo buen serrano de esos que al cantar el gallo toman la rienda en la mano y van arriando el rebaño con sombrero calentado hoy él es un gran rector de nuestra universidad cargo de muy alto honor y responsabilidad y quizá gobernador de nuestra gloriosa entidad un aplauso fuerte el estado de guerrero es cuna de hombres valientes muy cabales y sinceros solidarios con su gente Javier tiene alma de acero y también sangre de insurgente es un hombre con visión en nuestra universidad para un futuro mejor trabaja con gran afán que viva nuestro rector Javier Saltaña Almazán con mucho cariño y respeto con el boca para que lo vea los guaches es un regalo para usted y también le vamos a dar un manual político por si tiene algo que se llama zopiluano utopías son de su servidor nació este personaje de mi pueblo de Almoloya y con mucho gusto se lo comparto es un manual político para hacer el bien por nuestro México por nuestro guerrero y por nuestros pueblos que lo necesitan que Dios lo bendiga sector gracias muchas gracias siempre emotivo los mensajes del compañero Félix Cruz pedimos a la compañera Dalia Serrano presidente de la comisión de participación de la mujer pase el libro de memoria para que nuestro invitado especial pueda placer y un mensaje por nosotros los escritos de la comisión de la comisión de la comisión de la comisión Gracias. 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 Gracias por la invitación, por este momento tan bonito. Un gran día con Grupo Chilpo, sobre todo por lo que se dijo, me llegó hasta el alma, lo que dijo Félix, siempre que hablan de mi pueblo, de mis padres campesinos, que sin nada en la vida, como los papás de Robert, nos dieron esa oportunidad de estudiar. Y es lo que nos hace palpitar más fuerte el corazón. Un gran día con Grupo Chilpo, la historia les va a agradecer lo que hagan por ella. Todo lo que ustedes hagan por ella, el día de mañana, se los va a agradecer. La humanidad también. Gracias. Entrega de insignia por la compañera Airalí Gallardo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Públicas. Gracias. 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 Gracias.